Y'all understand you, soon it won't be long Keep on keep on me Don't make you love me Y'all understand you, soon it won't be long This day of the Rosario We've got to see that there are good people Of the residents of here And they don't have Pozole The people who've been here Please, please, come to me Please, come to me Please, come to me No 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 Don't Vend L Vamos a la historia del pozole que nos están invitando a la familia, muy amablemente. Gracias por el gran gesto que han tenido por nosotros, por toda la gente que nos están donando. Quisiera ser solicito para entrar por ventana. Quisiera ser un santuario. Quisiera ser un santuario. Para venirte a cantar por la música del cielo. Con pastines y flores, este día voy a dormir. Hoy por ser un de años, te venimos a cantar. Quisiera ser un santuario. Una es para saludarte y otra es para decirte a Dios. Ya viene amanecido, ya la luz del día cambió Levanta que de mañana, mira que ya amanecido Y ya viene 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 amanecido ¿O qué va a ser de comparto este hombre de corazón? Unidos toda la vida, corazón con corazón. Unidos toda la vida, corazón con corazón. ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué cadena tan hermosa! ¡Venga! 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 Unidos toda la vida, corazón con corazón. Unidos toda la vida, corazón con corazón. Unidos como cadena. Unidos toورcho. Desde la vida. Un mundo toda la vida. Unidos toda la vida. ¿Qué dijiste que ando llorando? ¿Qué dijiste que ando llorando? ¿Por qué me muero por un mar? ¿Qué dijiste que ando llorando? 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 no puedo pedir, me amas conmigo, me amas de feliz. Mi corante cuenta que fuimos tú y yo, tus sombras y rumbo que el viento arrastró. No sé muy fácil nada. Cuando me fui abrazada, juntito de aquel corral, sentiste que me besabas. Más luego que en el final comenzaste a llorar. Más ya has rotado, que más me volví, si vas rompiendo, que vas a caer. Mejor la encuesta que fuimos tú y yo, tus sombras y rumbo que el viento arrastró. as el baile se quedó ahí atrás. Es este momento de partir. Los voy a dejar con las últimas tomas del señor de la salud. Esperando que les haya gustado este contenido. Vamos a ingresar rápidamente a la iglesia para dejarlos con las últimas tomas. bueno pues nos vamos acercando ya hacia la imagen de el señor de la salud vamos a pasar a dejar una pequeña limón adaptada cercano lo más que podamos y bueno yo en esta ocasión voy a pedir por todos los amigos que visitan el canal espero que les haya gustado este contenido que tenemos en esta ocasión pidiendo de salud a todos y prosperidad bendiciones bueno amigos así es como cerramos este capítulo en la población del rosario micaltepec recordándoles nuevamente que nos apoyen con su ley con sus suscripciones y se los vamos a estar agradeciendo saludos a todos gracias